¿Te gustaría tener Immunocal e Immunocal Booster suministro para una semana por tan solo 10 dólares? Lo único que tienes que hacer es ir a alguno de mis videos de los más recientes, en este caso te muestro el que apenas subí, tomando Immunocal todos los días, lo único que tienes que hacer si estás en tu dispositivo móvil es darle clic al título, le voy a dar clic aquí y vas a encontrar lo que es la descripción. En esta descripción aquí te muestro que solamente esto es para personas nuevas, para Estados Unidos o Canadá. Entonces si tú estás en estos dos países puedes comprar esta prueba por una semana por solo 10 dólares. Lo único que tienes que hacer es ir a darle clic a este enlace que estás viendo aquí, para que tú puedas ver incluso el video, le voy a dar clic y nos va a mandar a que abramos, lo voy a abrir en Safari y aquí te va a mandar la página donde tú vas a poder ver el video del Immunocal si gustas o vas a poder ver el video sobre el Immunocal Booster. Vas a subir a esta página y en la parte de abajo vas a encontrar, obtener mi muestra de Immunocal. Aquí vas a encontrar también mi información si me quieres contactar por alguna duda. Obtén mi muestra, le das clic ahí, vas a llenar esta información que es tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, tu contraseña y vas aquí en esta de la contraseña, vas a crearla nueva. Fácil para ti, difícil para los demás. Vas a poder darle clic a estos dos cuadritos que estás viendo aquí para que aceptes términos y condiciones y también aquí donde dice no soy un robot. Creas tu cuenta y te va a pedir cuando hagas la compra, pues que pongas la dirección de envío a donde quiera que te llegue en los Estados Unidos o Canadá. Recuérdalo y es para personas nuevas, no es para consultores, no es para ninguna otra persona más. Es para ti que eres un cliente que quieres probar Immunocal. Así es que si tienes alguna duda o pregunta, ya sabes, me puedes contactar. Nuestro contacto está también en la descripción de este video. Hasta luego. Nuestro contacto está también en la descripción.